¿Qué onda? Aquí su compa Manel, y el video vlog es de lo siguiente. A ver, ¿qué pedo con todos esos nombres estúpidos que hoy en día la gente anda poniendo en Facebook? O sea, ¿qué pedo con eso? ¿Me lo puede explicar alguien? Por favor, necesito que me lo expliquen. ¿Por qué? ¡Fregados hacen eso! A ver, no sé lo que piensa la gente hoy en día, pero ¡ah! con las pendejadas que salen. O sea, ¡no mamen! Ok, pero estoy hablando de esto. Ok, a ver, agregar a chiquis, a flaquis y a... Puede haber... Puta madre, ni las puedo pinche mamadas con las que salen, ni las puedo pinche renunciar a la verga. Y ni siquiera las escriben bien. ¿Qué pedo con eso, eh? ¿Qué pedo? A ver, ¿qué pedo? No, no, no. Las cosas que hacen la gente hoy en día. Ya me hartaron, ya ni me quiero subir a Facebook, ya. Ya me hartaron la gente, no, de veras. Ok, pero ya hablando en serio, yo no entiendo de veras por qué la gente pone nombres estúpidos, o no sé, lo que sea. O sea, tengo yo varios amigos ya, amigas, más bien, amigas, que se cambian el nombre. No sé por qué, será porque andan tratando de huir de la policía, no sé. Pero se cambian el nombre. Y, la verdad, no sé si fueron a la escuela, porque no saben escribir tan siquiera lo que quieren poner. Y a ver, las mamadas con las que salen son algo así. Espérame, no, sí, algo así. El que está parado acá atrás de mí es mi hermano. Y también me va a ayudar a decirles algo, algunas mamadas con las que sale la gente hoy en día. La gente a la que me refiero son las mujeres. ¿Mujeres por qué lo hacen? ¿Por qué? A ver, explíqueme por qué. No, ok, ya. Mucho pedo. Saludos, Chiquis González. No, ok, bueno. Pero les voy a decir, mujeres, no lo hagan, por favor. Porque si se cambian el nombre en Facebook, nadie las va a reconocer y ni las van a aceptar en Facebook. Sí o no, sí o no. Bueno, pero mujeres, no lo hagan, por favor. No, no más voy a decirles mujeres, porque sé que hombres también lo hacen. Pero por favor, gente, ya no lo hagan. Bueno, pero hasta aquí el videoblog de hoy. Si les gustó, aprietenle like. Y si no, pues déjenme su comentario acá abajo. También comenten temas que quieren escuchar o quieren que haga yo un videoblog de ello. Y bueno, sí, chao. Las quiero a todas, pero nomás soy hombre de una. ¡Suscríbete al canal!